Este niño era muy listo, se le miraba avanzado Pensó mejorar su vida, y a Monterrey fue a buscarlo Ahora le gustan los gallos, las carreras de caballos El gusto de los caballos, nunca es demasiado grande Pregúntenle a Cruz Gutiérrez, si tiene miedo a apostarles Si ve la cosa derecha, que no acostumbra a rajarse Que brillar y la baranja, jugarlos es un placer La noche se le hace corta, juega hasta el amanecer Y si los gallos le cantan, los mete hasta redondar El juego tiene sus contras Y a veces hay que aguantarse Cuando se pierde, se pierde Y habrá tiempo de vengarse La suerte ahorita la tienes También puede abandonarte A su San Julián querido, tierra que lo vio crecer Le guarda tanto cariño, como a su gente también Su padre fue de los grandes, que lleva su nombre de él En Monterrey, Nuevo León, hay mucha gente pesada La competencia es bonita, tu debes de superarla Por eso estoy preparado Por si alguien quiere tumbarla Las canciones son su gusto Que tiene muy arraigado Le encanta escuchar corridos Tomando y acompañado Con un conjunto norteño Que toquen como los tauros Aquí termina el corrido De este señor tan bragado Lo que dice bien lo cumple Lo que ha hecho está bien marcado Es el señor Prus Mutier Orgullosa catetano